Guayo, yey, yey, la resistencia 420, nigga Guay, guay, santo yo, everybody, baby Cielo azul, quiero sentirte, noche estrella, empiezo a pensarte De mi cabeza no puedo sacarte, no puedo, no quiero, no pienso sacarte Vamos yo seré tu velero, en la noche de frío, en invierno seré tu abrigo Vente conmigo, sola conmigo baby, tú y yo frente al mar La brisa de tu cabello llega a acariciar, yo tus ojos mirando, mis manos temblando Los nervios pegando, las ganas soltando, dime que va a pasar Entrando en calor, terminaremos en la habitación Sabanas mojadas, me encanta tu olor Tú derrapé, aromatice el salón Y si soy impulsivo, pues te pido perdón Soy un loco y no pienso cambiar Tú lo sabes, esa es mi manera de actuar Quéreme así, ámame así Pues yo a todos lados te voy a seguir Cielo azul, quiero sentirte, noche estrella, empiezo a pensarte De mi cabeza no puedo sacarte, no puedo, no quiero, no pienso sacarte Crazy jazz, love life, eres mi prenda favorita, like Air Force One Tú eres mi felicidad, every day Contigo en el amor llegué a creer Llegué a creer Me encontraba perdido, sin rumbo y sin dirección Tú llegaste y me diste la razón Nadie debo diar que solo debo amar y tú fuiste la razón Doy gracias al tiempo y doy gracias a Dios Porque fue el quien te mandó Mi corazón no lo rechazó Y en una sentimos esa conexión Cielo azul, quiero sentirte, noche estrella, empiezo a pensarte De mi cabeza no puedo sacarte, no puedo, no quiero, no pienso sacarte Dímelo a Ludex, Ludex en los controles Talicio Santoyo, everybody No entremos en detalle El que hace que la nota no falle Sino que el beat estalle Un charao para todos Wayo, yeah, yeah